Música Porque se fue y porque murió, porque el señor me la quitó Si hay al cielo y para poder yo, debo también ser bueno para el santo mi amor Llevamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver Yo manejaba y iba a más de cien, pensándose es para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue, tarde en frenar, el carro volvió y hasta el fondo fue a dar Música Porque se fue y porque murió, porque el señor me la quitó Si hay al cielo y para poder yo, debo también ser bueno para el santo mi amor Música Al vuelvo a estar, no me salí, por un momento no supe de ir Al despertar, hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor Ay, al despertar es adiós, él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte, porque mejor Al fin la nace, al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos, quedó Música Porque se fue y porque murió, porque el señor me la quitó Si hay al cielo y para poder yo, debo también ser bueno para el santo mi amor Música Ahí está señores, la de vida de Polo, el señor Polo se llama Música 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 Música